El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Continuamos con más de sábado en la noche con esta señora que aborda con muchísima solvencia cualquier género musical Soledad Bravo con nosotros Nosotros estábamos conversando hace ratico sobre ese concierto que vas a tener el próximo 30 de julio sobre tu estado de salud pero yo quería tocar un tema que me llamó muchísimo la atención porque hay una página que yo sigo que es la de BBVA BBVA, así, es la V, la V española Exacto, que se llama Aprendemos Juntos Aprendemos Juntos Entonces, yo por lo general siempre escucho esas entrevistas porque me llama mucho la atención, porque hablan de filosofía, de poesía, de cualquier tema pero interesante, ¿no? Y en estos días me topé con una tuya allí hablando justamente sobre poesía sobre esa manera de comunicar que para ti representa la vida y quiero saber cómo llegaste allí, si fue durante tu estadía en España que te entrevistaron Sí, 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 eso fue después de diciembre creo que fue en enero, no me acuerdo hice ese programa, me convocaron para hacerlo fue bello, fue emocionante Yo canté al lado de mi compadre, Diony Velázquez que él vive en Madrid hace cuarenta y tantos años yo soy la madrina de sus mellizos que tienen ahora 37 años y nosotros hemos cantado por el mundo Brasil, Argentina, Suiza, Bélgica, Francia él me ha acompañado durante muchos años no solamente cuando estábamos cuando yo podía tocar la guitarra y el cuatro íbamos nosotros dos solos y nos presentábamos en cualquier escenario y teatros maravillosos en todas partes del mundo luego cuando regreso de todas esas giras y todo eso incluso estando en Venezuela yo lo llamaba para tocar y por eso para mí fue muy emotivo estar al lado de él como recordar a mí me bajó esta onda como de contar mi historia y empecé a contar cosas de mi infancia de mi llegada a Venezuela hasta yo misma me emocioné cuando lo vimos Soledad, yo creo que bueno obviamente tú eres una persona con unas credenciales impresionantes en el mundo de la música porque además durante tu carrera has cantado lo que te ha dado la gana literalmente Cantos cefardíes, Nueva Trova Ranchera, Salsa, Boleros música venezolana música venezolana ¿qué piensas del reggaetón? que además es tan polémico porque es un género que mucha gente desestima ¿tú qué has abordado todo en la música? yo lo siento mucho a los que les gusta el reggaetón pero este me llamo de Soledad Bravo le doy gracias a la vida lo digo de corazón pero por mi madre juro no cantar un reggaetón que mira nunca hay que decir de esta agua no beber esa es la pura y santa verdad porque uno da vueltas uno cambia pero yo no tengo mucho tiempo de cambiar tú sabes que los plazos se acortan yo soy una señora ya grande de muchos años y ya los tiempos para el cambio aunque uno siempre tiene ese gusanillo del cambio ya se acortan pero en fin no voy a decir del todo de esta agua no beber ahora la vemos a los 85 con Bad Bunny con Bad Bunny todo con Bad Bunny no porque él estará muy viejo yo siento que bueno yo me imagino que muchísimos de los que están viendo esta entrevista saben pero quizá algunos no que tú naciste en España pero bueno adoptaste este país como tuyo no él me adoptó a mí mi amor desde que yo llegué te adoptó te adoptó y en consecuencia yo hice lo propio tengo una patria tengo un país lo amo profundamente soy más venezolana que una arepa la yaca tú sabes tiene su rollo pero la arepa es bien venezolana y cuidado con los colombianos no me discutan Soledad desde que abriste tu cuenta en Twitter yo te he seguido y además disfruté muchísimo cuando escribiste que tan placentero como la cuenta era la capacidad de bloquear a la gente que fuera impertinente bueno es que yo no sabía nada porque yo no sé mucho de redes sociales tampoco es que yo sé publicar yo tenía una cuenta en Facebook por ejemplo tengo tengo pero tenía una y fue hackeada como llaman entonces yo que era como neófita en esas cosas de yo llegué tarde a esa a esa cuestión a ese mundo sí a ese mundo cibernético y tal yo llegué un poco tarde y no tenía tampoco ni la ayuda de los nietos los nietos están en la suya uno tiene que aprender solito y entonces este me hackearon esa cuenta y yo ay que broma yo me hackeado porque yo estaba empezando como a publicar cosas y tal y yo estaba entretenidísima y bueno ahora tengo una pero no no le estoy dando atención porque como como a mí me gusta hablar no mucho porque soy bastante callada aunque ahora con la edad me he abierto un poco más me gusta el tweet porque mensajitos cortos y tal sí y uno puede opinar este entonces claro si tú dices cosas que a la gente no le gusta este te caen encima ¿no? yo por ejemplo voy ahora a cantar y es una vuelta pero no es una vuelta al país señores no es una vuelta a esta vida que vale la pena merece la pena porque yo vivo aquí ¿saben? yo vivo aquí sé todo lo que pasa a todo el mundo ¿ah? lo sufro perfectamente lo sufro sufro todas las carencias sufro todas las anomalías sufro todo lo que pasa la falta de agua la falta de gasolina la falta de recursos la falta de medicina todo eso lo sufro yo porque yo soy venezolana y vivo aquí yo no vengo yo no vengo de un país donde vivo no tampoco critico a los que se fueron porque se fueron por una razón muy importante entonces yo no pertenezco a la diáspora o sea yo pertenezco a Caracas a Venezuela y a Oripotto y yo no soporto que alguien diga que yo vengo de un país a agarrar unos reales no vale pero que es eso yo estoy feliz feliz de poder cantar eso ya es un privilegio que me ha dado Dios estoy cantando señor estoy cantando que maravilla para mi y yo anuncio que voy a cantar que vuelvo pero es a la canción yo no vuelvo de Marte ni de Venus ni de Platón entonces la gente no le gusta bloquear a mi tampoco pero no puedo discutir ni tener conversaciones con gente que no entiende que no razona entonces hay gente que ensucia esa cuenta ah bueno yo les doy bloque bloque y ya está bloqueo y ya acabo claro que se agotó el tiempo pero no queremos que te vayas sin hacer eso que tanto te gusta sin cantar sin interpretarnos algo lo que bueno yo yo tengo que decirles algo este es un concierto muy bello porque es un reencuentro y tengo esos invitados que son de lujo y amorosos y que han ayudado este voy a hacer un repaso por todo por todo ese repertorio de mi juventud hasta este momento por ejemplo boleros la canción de las canciones que yo cantaba al principio en el programa de Sofía después la música venezolana que la adoro y todas las canciones que han sido éxitos porque porque han formado parte de mi vida y entonces yo se las tengo que dar al público y eso es lo que el público va a tener que disfrutar ese día y digo disfrutar porque hoy estoy cantando bien bueno ajá pero cántenos algo así para irnos vamos a ver bueno para nosotros un placer que haya estado aquí de verdad que lujo es un lujazo un lujazo no me puedes dar un tono mi amor allá en master por ejemplo por ejemplo poner ojos malignos ajá la mirada de tus ojos son tan sutiles que penetran en el alma de quien los mire y como soles irresistibles son sus destellos que no puede uno mirarse por eso no me diste el tono mirarse en ellos que no puede uno mirarse mirarse en ellos que ella gracias la señora se le ha bravo en todo en la noche que placer nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más gracias gracias y como soles irresistibles son sus destellos que no puede uno mirarse mirarse en ellos que no puede uno mirarse mirarse en ellos las miradas de tus ojos son tan sutiles son tan sutiles